hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno pues estamos otra vez con francisco ramos un amigo mío ya estuvimos aquí en su casa hace unos meses y estuvimos grabando los tropicales porque se dedica sobre todo a tropicales y nada pues hemos venido aquí que nos ha invitado otra vez fijaros qué bonito esto que pagaron son diamante tricolor y bueno estos pájaros no los tenía tú el año pasado bueno es la vez que vinimos anterior de nueva adquisición para ver si hay suerte es súper curioso la forma de hacer los nidos de estos pájaros porque aquí vemos el nido claro que lo hacen ellos sonido se lo hace de madera pero fijaros como rellena el nido como lo cubre entero y aquí tenemos ya el primer huevecito a ver si hay suerte qué alimentación le da a los pájaros pico esto es lo mismo que los diamantes igual que los diamantes mixturas y sobre todo tres partes de tres arpistes y una de mía siempre hay que abonarle más al piste que mí el mío queda de muy pocas calorías y en invierno pues mejor aportarle calorías estos son huevos desde abajo del tricolor del tricolor que ha puesto una primera postura no esta fue no hay una postura calentando yo te los quito le quita los huevos y los deja para que ponga la siguiente postura y tenemos de aquí tener la nodriza digamos la nodriza ahora tenemos ella que ha salido es que la ponen pareja o una parejita no para que pongan los huevos está ahí que te estarán y guardando su boca y guardando a sus huevos que no quede ni salir me imagino que será la hembra bueno ahí calienta tanto el macho como la hembra cuánto tiempo más o menos están los pollos en 14 14 bien igual a partir del último huevo a partir del último huevo cuando ya se ponen ya para que los para que los encubes 14 bien igual que los canarios bueno aquí tenemos otra especie hecha cuáles son estos son los gulls ¿no? los diamantes gulls son tan bonitos con tantos colores eso nace en oscuro nacen así y ya después se va transformando después va mudando y se va poniendo de colores vamos a grabar los diamantes para que veáis la diferencia entre las crías fijaros todas las crías que tienen cuando son adultos ahora vamos a ver los adultos fijaros que es colorido estos son los mismos que hemos visto antes pero ya de adultos ¿cuántos pájaros tienen los mismos más o menos? incontables ¿no? incontables pues la ha vendido un montón que ha llevado a 125 125 años pasado y la ha vendido la mayoría para poder comprar comida y otra cosa que tiene nueva que también nueva adquisición son diamantes papagayo una cosa preciosa fijaros ahí lo es una pareja ¿no? que has comprado y ya que en el nido viene el 34 en la casilla 34 tiene que ir vendido la verdad que el paro es precioso no se ve bien en la cámara los colores que tiene y 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